Sello Solar Maya Número 3 La Noche, Aqbal Aqbal es el sello del autoconocimiento introspectivo Es en el interior de cada ser Donde Aqbal ubica la abundancia en la noche Es la matriz del campo de los sueños Su poder es la abundancia Su acción es soñar Despertando la intuición Los quines noche son misteriosos Lógicos, lógicas, poderosas Conservadoras, organizadas Profundas e introspectivos Capaces de manifestar Cualquier capacidad Manifiestan en el plano físico La abundancia Y si están conectadas espiritualmente Desarrollan su poder mental Para ayudar a los demás Suelen ser tarotistas Cartomantes Videntes Te reconozco Valoro Y respeto In La Queche Factormaya.com En La Queche In La Queche Bermuda